Una vez que conocemos esta información, podemos empezar a hacer una serie de búsquedas que son típicamente de XPath, búsquedas muy simples. Voy a intentar volver, voy a subir hasta este nivel, voy a ver esta información y voy a ver, por ejemplo, los continentes que hay en nuestra base de datos. Voy a ver qué continentes hay. Una vez que tecleo la expresión XPath correspondiente, pues la única cuestión es ejecutar. Si estuviera mal escrita, este aquí no aparecería, ¿de acuerdo? Con lo cual vamos a ejecutarla y efectivamente aparecen todas las etiquetas continent que aparecen aquí. Aparecen aquí y su nombre. Si quisiéramos solamente obtener su nombre, pues ya sabemos que para ver un atributo, pues ponemos arroba y el nombre de la etiqueta. Ya lo tenemos. Y si quisiéramos solamente poner el contenido, pues podemos llamar a la función string para que nos devuelva justamente el contenido que aparece ahí. En este caso tenemos esta de aquí. Esto mismo se lo podríamos aplicar directamente a los países que hay en este sistema. Aquí aparecen todos, todos los países que hay. Bueno, podríamos ir especificando más información, pues por ejemplo, vamos a ver si con una ciudad existe esa misma información. Vemos que nos da cero resultados. Y eso es debido a que en la ciudad no había un atributo name. Lo que había era un campo name. Incluso en algunas veces varios campos name. Entonces vemos aquí, por ejemplo, Tirana, Skoda, Durres. Son todos ciudades del país Albania.